Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro video tutorial de After Effects y esta es una petición que me hicieron en el foro cómo hacer un efecto, por ejemplo, como el de Superman donde giraba y teniendo una vestimenta al terminar de girar ya tenía otra algo más o menos como esto de aquí esta es una toma que me mandó el usuario de la petición se podría hacer con algún personaje real pero básicamente así es como se podría hacer el efecto ahora, para grabar esto, pues podría ser algún personaje parado sobre alguna base giratoria puede ser una tabla con un clavo en medio y empezar a girar en este caso, bueno, me mandaron esta imagen que es esta de aquí bien, básicamente es un elemento que gira vamos a bajar la resolución vemos que gira muy lento aquí estamos hablando de un clip de 42 segundos aproximadamente y tiene un fondo, pues, oscuro pero de color entonces, bueno, no es el mejor clip para hacer lo que es una limpieza del fondo entonces, si ustedes quieren hacer este efecto grabando a alguna persona bueno, procurar hacerlo sobre un fondo iluminado claro y con un color resaltante el cual sea fácil eliminar aquí, por ejemplo, yo utilicé algunos efectos un Luma Cake, que era el que mejor se adaptaba a esto tuve que agregarle alguna máscara porque si no, se veían algunos huecos pero bueno, aquí tenemos este clip ya luego, vemos que, pues, dura mucho no, no voy a entrar en detalles de cómo hacer la limpieza del clip porque es algo, pues, relativamente sencillo aunque un poco laborioso en algunos casos luego, aquí tenemos ya este clip es remolino 2 si se fijan, aquí lo tenemos como precomposición y le aplicamos un efecto de Time Remapping a lo que sería un giro si se fijan aquí, este clip hace un giro ok ahora, para que el giro sea más rápido utilizamos un efecto de Time Remapping vamos a quitar la expresión y vamos a ver cómo el efecto de Time Remapping como saben, tiene dos keyframes uno al inicio y uno al final bueno, el del final lo recortamos para acá si este lo dejamos aquí pues sigue girando lento si ese fotograma lo traemos hasta acá vemos cómo ahora gira rápido estamos hablando de aproximadamente 24 frames este clip corre a 25 es aproximadamente un giro en un segundo luego, a este mismo efecto de Time Remapping le aplicamos una expresión de Loop Out tipo ciclo para que se esté repitiendo una y otra vez cómo utilizar esto del Loop Out tipo ciclo lo pueden encontrar fácil en el tutorial que tengo sobre cómo hacer loops bueno, ahí explico claramente y a detalle cómo hacer esta parte ahorita no nos vamos a centrar en eso luego esta composición, Remolino 3 la vamos a llevar aquí si se fijan, aquí tengo dos una donde tengo este elemento y otra donde tengo este elemento es el mismo pero en realidad pueden ser distintos clips no hay ningún problema ahora uno lo dejé en rojo y el otro se quedó en el color original ahorita vamos a ver cómo hacer ese efecto del giro y vamos a ver qué puede ser con cualquier clip ahora este clip vemos que se mueve un poco bueno, eso ayuda para que se vea la diferencia en el efecto es decir, no necesitamos clips exactamente iguales de preferencia muy parecidos sí, pero no exactamente iguales entonces vamos a ver cómo hacer este efecto vamos a crear una nueva composición a partir de este Remolino 3 vamos a crear aquí una nueva composición tenemos este clip ok lo primero es que la velocidad del giro tiene que ir aumentando aquí si se fijan es constante porque es un giro en un loop entonces necesitamos hacer que la velocidad del giro vaya aumentando nosotros podemos utilizar otra vez el efecto de Time Remapping hacemos clic con el botón derecho tiempo habilitar Time Remapping o remapeo de tiempo nuevamente tenemos aquí dos Keyframes vamos a acercar este por ejemplo aquí ahora los giros aquí van más rápido entre más cerca está este Keyframe el giro va a ser más rápido pero si se fijan el giro es constante entonces lo que tenemos que hacer es este de aquí botón derecho vamos a decirle que sea de tipo Easy Ease y vamos a ver el editor gráfico aquí vemos cómo tiene una baja velocidad y luego va subiendo la velocidad empieza lento y va agarrando velocidad y cada vez va más rápido pero va un poco lento es decir si va subiendo la velocidad pero muy lentamente entonces este vamos a traerlo más para acá no importa que este suba mucho está bien de hecho este vamos a hacerlo así para que sea un poco más lento y luego suba su velocidad inclusive un poco más cerca todavía vemos cómo empieza lento y su velocidad empieza a subir vemos que aquí ya es demasiado la velocidad entonces qué tan cerca debemos mover este keyframe bueno qué tan largo queremos hacer este giro por ejemplo aquí empieza a girar lento más rápido por ejemplo por aquí tres segundos está bien ya tiene una velocidad de giro alta aquí es donde vamos a colocar ya lo que es el otro elemento pero al contrario que vaya rápido y que termine lento ok este vamos a duplicarlo y aquí vamos a cambiarle la coloración a este personaje vamos aquí a efectos corrección de color por ejemplo tritono vamos a decirle que sea verde el blanco también que sea un poco verde no tanto para que sigan viendo los resaltes y pues casi no hay negro si no se nota nada aquí ok ahora hay que darle un poco de contraste a este vamos aquí a efectos corrección de color curvas más o menos por aquí ok ahí está bien se ve que es como si fuera otro elemento pero ahora aquí vamos a apretar la tecla U cuando duplicamos estamos duplicando también lo que es el efecto y también lo que es el editor gráfico ahora vamos a quitarlo luego lo que necesitamos hacer es que vaya de rápido a lento aquí vemos que va de lento a rápido es decir necesitamos invertir lo que es el cómo se va a mover el time remapping seleccionamos este time remapping y habilitamos aquí el editor gráfico vemos que va de lento a rápido seleccionamos el primero y vamos a modificar esto así este lo bajamos y lo estiramos no tanto vemos como sube la velocidad y luego va bajando vamos a ver este únicamente ahora vemos como no queda de frente ok eso es porque habría que detenerlo aquí es decir aquí tendría que estar el keyframe vamos a colocar aquí este keyframe este vamos a quitarlo vemos como queda de frente viene de giros rápidos a un giro lento es jugar con el editor gráfico nada más vemos como aquí va de rápido a lento aquí va de lento a rápido ahora el punto de cruce entre este y este vamos a mostrar los dos vemos que es por aquí es decir el efecto tiene que ser visible más o menos en este lapso de tiempo ok vamos a quitar esto entonces si aquí es justamente la parte media bueno a partir de aquí y hacia adelante en el tiempo el que aparece es decir el que va de lento a rápido aquí tiene que empezar a desaparecer de hecho aquí vamos a poner una marca para tener claro exactamente en qué tiempo están los dos al mismo tiempo en qué tiempo se juntan los dos clips ok a partir de aquí y hacia adelante algunos frames vamos a apretar aquí la tecla T de transparencia tenemos que hacer que desaparezca ahora tenemos el relojito de animación y por aquí más o menos le decimos cero y por el contrario este de aquí arriba vamos a decirle que aparezca aquí también apretamos T de transparencia apretamos el relojito de animación y un poco antes la transparencia es cero vamos a cruzar estos un poco ok ya tenemos una transición entre un giro y otro el hecho de que vayan a velocidades diferentes ayuda bastante para que se vea más una especie de difuminado pero bueno así así como está se ve falso todavía lo que vamos a hacer es agregarle un efecto aquí que simule lo que es el motion blur o el desenfoque de movimiento aquí en realidad no podríamos aplicar un motion blur porque pues el objeto no se está moviendo en el escenario se está moviendo dentro de la composición entonces el motion blur aquí pues realmente no no aplica no existe un desenfoque de movimiento aquí entonces tenemos un efecto que lo simula vamos aquí a efectos y vamos aquí a tiempo cc force motion blur es es parecido al efecto eco pero los ecos se van haciendo pues transparentes ahora para que se vea recuerden que este empieza en cero transparencia y luego se hace sólido este este de aquí abajo ya no se debería de ver vamos a quitarlo hasta aquí ok aquí tenemos este de aquí ahora vemos como el efecto pues ya se ve se ve el desenfoque pero vemos que pasa si quitamos el efecto ya se ve lo que es el tritono y las curvas si lo aplicamos se ve el desenfoque pero ya no se ve tritono y curvas esto se soluciona muy fácil únicamente pasamos este efecto para arriba este para acá y tritono para abajo entonces primero tenemos el desenfoque de movimiento y luego ya se aplica tritono y curvas y vemos como ya funciona aquí vemos claramente como se crea un pequeño desenfoque podemos irlo aumentando pero entre más lo aumentemos únicamente se va ver más borroso y tampoco hay que abusar mucho porque si no el efecto va a ser bastante pesado vamos a dejar esto en 12 vemos que ya no se ve no varía y vamos a hacer lo mismo vamos a copiar este vamos aquí a control c seleccionamos este vamos a darle control v ok cuando empecemos a mover este clip aquí vemos como ya existe un poco el desenfoque de movimiento pero en realidad pues está girando muy lento entonces lo que vamos a hacer es animar esta parte de forzar el desenfoque de movimiento que empiece en 1 no puede ser 0 y por aquí más o menos vamos a crear un fotograma clave vamos a apretar la tecla U tenemos aquí el motion blur por aquí que empiece a subir y ya que llegue aquí que este alcance por ejemplo 15 y este de aquí vamos a recortarlo para acá este de aquí hacemos exactamente lo mismo apretamos y de inicio para ir exactamente donde comienza esta capa hacemos clic aquí y que sea al revés de 15 a por ejemplo 1 más o menos a esta altura igual aquí vamos a apretar la tecla U vamos a darle play empieza a girar empieza a aumentar lo que es el motion blur porque bueno está girando muy rápido se empieza a desvanecer mientras empieza a aparecer el otro clip que también trae un motion blur vamos que es un poco pesado entonces uno desaparece el otro aparece ok este vamos a traerlo para acá ok aquí lo vemos bien como empieza ok se tiene un poco brusco vamos aquí a lo que es el time remapping y aquí se detiene muy bruscamente seleccionamos el time remapping apretamos aquí el editor gráfico y vemos como si se detiene muy bruscamente vamos a traerlo para acá da otro giro vemos como ya se detiene mucho más suave muy bien hacemos una previa empieza despacio gira hay desenfoque de movimiento se fusiona con el otro y se va deteniendo de manera mucho más suave vemos como el hecho de que se vayan combinando hace que se vea un desenfoque un poco más largo pero ya fundido entre uno y otro eso hace una muy buena fusión para este ejemplo y bueno ya lo podrían aderezar con por ejemplo algunas partículas de tipo remolino vamos a purgar esto y vamos a ver este ejemplo con partículas incluidas son unas partículas que van girando y van saliendo como dando una sensación de que algo pasa con el primer personaje como que se desprende de algo y queda otro personaje ya el cómo hacer la fusión es a gusto de cada quien inclusive se podría agregar algún destello de hecho en algunos videos de las transformaciones de lo que es el personaje de la mujer maravilla lo que hacen es justamente eso en la fusión en medio de la fusión se crea como una explosión y un destello que abarca toda la imagen y hacen el cambio de personaje sin que se note tanto porque se cubre toda la pantalla que vamos a ver esto en cámara rápida vemos como es como que se desprende algo es básicamente el ejemplo que tenemos aquí y bueno esta es una de las formas en las cuales se podría hacer este ejemplo pero pues básicamente el punto de fusión tendría que ser llamémosle aderezado con algo más para que no sea tan simple la transición lo que es el desenfoque de movimiento ayuda mucho pero es mejor si le ponemos algo por ejemplo algunas partículas algún destello algún destello de lente para que dé un poco un efecto más fuerte bueno espero que esto le sirva al usuario que me lo pidió yo soy Oliver real y nos vemos en otro video tutorial reciban un gran saludo